Gracias por sintonizar TVD primera plana. Es cuestión de segundos para dar inicio al mejor programa de la televisión digital en Sonora. Un programa diferente, conducido por Alberto Moreno. Sin corbatas, ya mero iniciamos. Dvd primera plana presenta. Bienvenidos a un programa diferente, donde hablamos las cosas sin rebuscamientos, así como somos en Sonora. Sin corbatas, aquí iniciamos. Hola, mis amigos, ¿cómo están? Qué gusto enorme saludarles esta maravillosa mañana. Es martes, no te cases ni te embarques. Ay, ay, ay. Soy Alberto Moreno. Ese ay, ay, ay les explico ahorita. Ahí está mi WhatsApp. Si quieres estar en el sin corbatas, manda un mensajito. Y de volada nos ponemos de acuerdo porque vale mucho la pena hacer contenidos. Contenidos que se hagan de una u otra manera, no virales, así de que millones, pero imagínate que te traigan, no sé, cinco buenos clientes a tu negocio. ¿Cómo te caerían? Cinco buenos clientes cada semana, uno diario, pero de verdad que lleguen, te consuman y te hagan recompra y que aumenten paulatinamente tus ventas. ¿O cuántos clientes necesitas? A veces, a veces es tan fácil como ponernos la meta, creer en ella y trabajar y darle para adelante. Hoy, la risa que me da es que hace rato, hace un ratito, como tres personas me han dicho, es el fantasma de Chocarrero, de Fernando Valenzuela, el que está jugando con Doyers, por eso están ganando. El próximo que me diga que Fernando Valenzuela está jugando, le voy a dar un coscorrón, así se lo voy a dar, porque no, no, no es eso. ¿Saben qué es? ¿Saben qué es? Es el béisbol. El béisbol tiene esta característica. Ahí están las estadísticas, ahí están jugando las estadísticas y pones a dos escuadras que son iguales, pero son diametralmente opuestas en su pensamiento, en su búsqueda y juega el béisbol. Y el béisbol es esta posibilidad de que la defensiva sea mejor que tu ofensiva y te apoque o te haga menos. O sea, que no haya batazos, pues, que no haya hits. Eso, ¿qué fue eso? Un fantasma. Ah, no, por acá. Entonces, el béisbol es maravilloso. Por eso es el rey de los deportes, porque todo puede pasar, y puede pasar en el último momento, faltando un strike para la victoria de un equipo, le pueden dar una voltereta. Esa es la magia del béisbol. Y también un gran, gran equipo, como son los Yankees de Nueva York, pueden perder. Pueden perder, como está pasando. Y ya los tienen a 3-0, casi, casi barridos en una serie mundial, súper promocionada, súper esperada, súper llena de marketing. Y la verdad de las cosas, emocionante. Sí, un poco decepcionante para los seguidores de Yankees, pero emocionante. Las emociones ahí están. La verdad, el que es realmente apasionado del béisbol, lo sufre, las emociones lo llevan. Y, bueno, hoy quiero tomarme un par de minutos para reflexionar sobre algo que, desde allá, en un lejano, el siglo pasado, el milenio pasado, empecé a escuchar de lo que era esa física cuántica. Y me empezó a llamar mucho, poderosamente, la atención. Rápidamente, así rápidamente, haciendo una explicación muy casual, muy simple, muy elemental. Bueno, decían que el átomo era indivisible, era la parte más pequeña que había. Pero dentro de ahí, pues, se encontraron protones, neogastrones, y dentro había algo que se llamaba energía. Dentro de todos los átomos hay energía, y esto se le denomina cuantos. De ahí viene la física cuántica. Y han encontrado los científicos que esta energía es manipulable con el poder que tenemos los seres humanos de pensamiento. El pensamiento, que el pensamiento cambia lo que los cuantos hacen. Entonces, tenemos la posibilidad de cambiar lo que la energía de los átomos hacen, y eso hace que empieces a entender que muchas de las cosas que pasan no son coincidencias, sino que tu pensamiento, tu palabra emitida, genera estas circunstancias. Te ha hablado de esa persona que estás pensando en ella en ese momento, y suena el teléfono y diga, ¡ay, no te vas a morir nunca! O sea, eso no es una coincidencia. Es el poder que tiene la cuántica, la física cuántica, tu pensamiento, tu palabra, de llegar a las personas. Entonces, si nosotros tenemos el poder de crear a través de nuestro pensamiento, a través de lo que estamos pensando, de lo que estamos diciendo con nuestra palabra, ¿por qué tener malos pensamientos? ¿Por qué desear el mal? ¿Por qué decir o maldecir? Hoy los invito en esta reflexión a que nuestros pensamientos los elaboremos y empecemos a cambiar nuestra manera de estar pensando para que ese pensamiento nos lleve a nuevos estadios, a nuevos escenarios, escenarios mejores, para entonces no solo tener bienestar, sino que realmente podamos mejorar nuestra vida. Está muy, muy fácil, inténtalo, hazlo durante una semana, dos semanas, tres semanas y realmente vas a notar el cambio. Empieza con pensamientos positivos. Si hay un pensamiento negativo que llegue porque es normal, que llegue un pensamiento, deséchalo y cámbialo por uno positivo. Cámbialo por algo bueno. Empecemos a edificar, empecemos a decirle a nuestros amigos que bien te ves, que te ayudo, que podemos hacer juntos. Empieza a dar, dar pensamiento. Por eso la oración es tan poderosa. Cuando uno hace oración de corazón y lo crees, cuando tú crees y creas algo, la divinidad, el universo, el cosmos, Dios, te lo devuelve. ¿Por qué? Porque estás vibrando y somos energía que vibra. Y cuando vibramos así, ¿qué pasa? Atraemos lo que vibramos. Si vibramos en el amor, en la riqueza, en la abundancia, en la prosperidad, en la salud, sobre todo en el amor, en la calma, en la paz, ¿qué vamos a atraer a nuestra vida? Ah, ¿verdad? Vas a traer calma, paz, amor, prosperidad, abundancia. Así de simple. Hazlo. Va a cambiar tu vida. Y hablando de cambiar tu vida, el tema de hoy, el emprendimiento, híjuela, cuántos nos hemos topado con pared y hoy está un empresario con nosotros que le conoce al emprendimiento y yo creo que mucho tenemos nosotros los emprendedores que pasamos a tener una empresa de necios, de tercos, para lograr mantener ese sueño y que nos dé todas las satisfacciones que nos dan. Javier Yadid Alcalá está con nosotros y vamos a hablar precisamente de emprendimiento. Quédate con nosotros. Vamos a una pausa para que se venga acá y se siente con nosotros mi buen amigo Javier que ya anda aquí en el estudio, está más que listo para iniciar esta charla. Bienvenidos al Sin Corbatas. Vamos a una breve pausa. Volvemos. DVD Primera Plana Tu canal 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá Logo de tu banco Nombre del comercio en el que estás comprando Importe de tu compra Fecha de tu compra Últimos cuatro dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria Un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación Ingresa el código o contraseña y haz clic en Enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura ¡Sé positivo! ¡Sé diferente! ¡Sé yupi! La publicidad ya no es la misma Los tiempos modernos nos han traído cambios Hoy debemos hacer las cosas diferentes Contenidos de valor Entrevistas Presencia de marca Informar a tus clientes Aumentar tus ventas y crecer Ese es el objetivo Contáctanos 6621-0927-00 TVD Primera Plana Tu canal Ya regresamos de volada con más Sin Corbatas Cañón Lentz Javier Ángela ¿Cómo estás? El yadir ¿Cómo estás amigo? ¡Bien estimado! ¡Qué gusto saludarte! ¡Igualmente! Achándole trancado Desde la última vez que estuviste por acá en el estudio Ni siquiera vamos a sacar memorias Cómo han cambiado las cosas ¿no? Sí, fíjate que han sido tiempos de muchos cambios Este último año Más o menos desde que nos dimos más o menos un poquito más tal vez son como 13 meses más o menos como 13 meses pero fíjate que curioso ¿por qué cambió? y le digo bueno es que platicando con empresarios me dicen los mismos empresarios es que cambió el último año de gobierno la perspectiva económica está cambiando y se está moldando al home office si ve impactando todavía esa cuarentena que estuvimos que fue mucho más que una cuarentena encerrados y sigue impactando yo no sé esto ya venía desde antes lo del comercio electrónico lo de toda la modernidad pero ¿cómo se ha sentido hablando del tema que nos tiene el día de hoy aquí que es ese gusanito que tenemos de voy a emprender voy a hacer una empresa y vamos a ver qué pasa a ver qué pasa ¿cómo has sentido el último año para pues para eso para los empresarios pero sobre todo para los que van empezando un nuevo negocio? gente que yo creo que ha sido en tiempos muy difíciles no nada más para los que ya están sino para los que van a emprender porque tienen un gran reto que es el estar pues hay un montón de competencia alrededor de nosotros y hay mucha gente muy preparada entonces eso mismo te está exigiendo que son otros tiempos y hay otras maneras distintas de trabajar entonces yo creo que es parte de lo que venimos a hablar ahora que son los retos que implica el estar ahorita con cualquier tipo de negocio desde la salud hasta la gente que vende a lo mejor chucherías en la calle yo creo que hay que o innovas o no subsistes así es ahora pasa algo muy curioso mi querido amigo y lo hemos platicado aquí cuando invitamos a expertos mercadólogos o incluso algunos empresarios de que toda nuestra capacidad de prospección se la dejamos a las redes sociales o sea independientemente de lo que nosotros hacemos de pues bueno recomendar y de irnos por las recomendaciones mucho de nuestras campañas dejaron de ser de publicidad para convertirse si era un medio electrónico en un medio digital para poder impactar decimos ahí está y pensábamos y digo pensábamos porque ya no lo puedes seguir pensando que esa era la panacea los algoritmos ya cambiaron y te quedan cambiando cada 15 días cada 20 cada vez es más complicado incluso llegar a más público de gente porque las mismas las mismas redes sociales te están limitando cada vez más entonces si implica pues también ahí echarle muchas ganas y mucho estudio a la cuestión de saber cómo realmente llegar y cómo va a ser tu relación de partnerships con personas para que realmente te ayuden a que tu negocio crezca o que pueda tener más alcance vamos aquí somos muy prácticos mi querido Javier de repente nosotros podemos suponer mil cosas sí pero siempre tenemos esos tres cinco pasos básicos que uno debe de considerar que es que todos pudiésemos estar de acuerdo que son los que hay que dar ¿no? totalmente el primero para ti el más esencial para un emprendedor ¿cuál sería? fíjate que en el camino venía y venía pensando bueno ¿de qué? ¿cuáles realmente han sido los puntos que más han impactado en mí? y fíjate que de todos cambié la perspectiva ya justo al llegar por acá y decía y te voy a decir excelente pregunta Alberto porque era es cómo realmente tú impactas a los demás alrededor de ti para bien o sea cómo realmente tú vas a ser alguien que les aporte a los demás para que los demás también crezcan ¿sí? y de esa manera se te va a dar por añadidura el que te estén recomendando porque antes nada más pensabas en que tu negocio y cómo tú le vendes y ahora la manera de hacer negocio pues es es totalmente distinta pues ¿no? que es no es nomás pensar en cómo va tu negocio va a estar generando dinero sino cómo vamos a poder lograr hacer que a los demás también les vaya bien ¿no? para que puedan seguir consumiendo ok tenemos que hacer un pequeño corte es muy muy leve me mandan la instrucción de que mandemos a un corte pero no perdamos el hilo desde esa parte desde ahí vamos a empezar a darle hacia adelante estamos hablando de emprendimiento esto es Sin Corbatas estás en TVD Primera Plana vamos a una breve pausa volvemos estás viendo TVD Primera Plana tu canal en Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional con más de 5.000 artículos de las mejores marcas donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158 al interior de Plaza Universidad Office Market lo mejor en tecnología buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio PP Digital es la solución tabloides invitaciones volantes libros y mucho más búscanos en Heriberto Aja número 17 entre Zacatecas y San Luis Potosí en la Colonia Centro imprenta PP Digital tu estación favorita del año ya está aquí finalmente es tiempo de disfrutar el verano reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas Beach & Golf Resort Puerto Peñasco México date un respiro TVD Primera Plana tu canal ya regresamos de volada con más sin corbatas y estamos platicando acá en el corte pero hay debate con eso pues totalmente porque yo le digo desde el Alberto Moreno administrador dice bueno y donde queda el plan donde está la planeación el primer paso de la administración es la planeación si entonces tu tienes un producto un servicio y estas listo para comercializarlo pero no sabes si vas a tener utilidad al venderlo si o si realmente a la gente le va a gustar si a la gente le va a gustar si si hay hay suficientes compradores de ese producto en tu entorno donde lo vas a distribuir si o de que manera la gente va a ir a buscarte porque ahora también pasa esto que tenemos una cuestión geográfica muy grande y la gente también no nomás se envasa a lo local ya hay manera de buscar tu mismo producto o servicio por internet entonces como tú llegas incluso a otro nicho de mercado que era lo que platicamos ahorita de las redes que no te enfocas nada más somos de Hermosillo y como te enfocas a la gente que está en no sé en Monterrey Guadalajara Estados Unidos entonces para que para que de esa manera te salas un poquito de tu casa para poder llegar a más personas bueno ya tenemos eso que dices a ver no sé a lo mejor me gusta a mí voy a hacer no me alcanza para hacer un estudio de mercado que es lo que siempre pasa la lana no tengo la lana tengo la lana para producir voy a irme al caso típico hago una salsa de chiltepín con manzana y un chorrito de vinagre su vinagre y hay secreto agarro el ajo con un poquito de no te voy a decir con qué lo mezclo y esto lo dejo guardado durante 10 días y medio todo el mundo quisimos vender una salsa y ya pero tengo para hacer producción y tengo para envasar ya vi cuánto costaban y mis salsas van a estar y tengo un margen de utilidad del 200% cabrón a la madre yo estoy feliz así es y resulta ser que allá afuera hay en el número de salsas si o a la gente ni le gusta el chiltepín o a la gente no le gusta el chiltepín porque es la que te gusta a ti claro entonces ahí hay un problema porque tú puedes decirle y luego ahí te vas oye tío ¿te gusta mi salsa? sí mientras se la regales le va a encantar totalmente y luego le dices cuánto cuesta y menos le gusta no me está gustando tanto tu salsa mijito y la madre entonces a ver primer paso puedes cambiar ese estudio de mercado por un sondeo real sí mira yo creo que la mejor manera es esta que si es basarte en lo que la gente quiera pues o sea normalmente cuando tú quieres poner un negocio siento que te vuelves muy pues como que tú quieres hacerle todo pues no tú quieres hacer te vuelves un poquito egocéntrico porque tú quieres vender lo que tú pretendes que tú ya es la mejor pero realmente la idea a lo mejor pudiera ser que de plano no sirve para nada pues no o sea a lo mejor ahí en la hora del estudio del mercado o cuando tú vas y sondeas con tu grupo de amigos o la gente a la que pretendes venderlo o ser tu primera cercanía pues preguntarle realmente qué es lo que están consumiendo o ser muy observador pues no cuál es la tendencia en los mercados para ver de qué manera qué es lo que realmente sí está siendo comprado que ahorita también los tiempos nos han demostrado que lo que se compra ahorita en septiembre octubre ya para noviembre cambió totalmente pues no te voy a poner te voy a poner el caso y nos guías no ahí hablando de tendencias hay un grupo de muchachos que dijeron oye es que las tintorerías para tenis para los calzados tenis están siendo un gran negocio y es un boom es un boom comercial y en Hermosillo realmente hay tres sí hay pocas sí hay tres y de las tres la verdad apenas están como viendo por dónde irse y tienen un mercado cautivo en su sector geográfico y se acabó y se acabó porque tienen que llevar la gente los zapatos tenis y uno ya dijo yo voy a dar servicio a domicilio para captar más y le está funcionando el otro dice no yo me voy a enfocar en la reestructuración de los tenis viejos para dejarlos de nueva cuenta ya es una zapatería ya estás generando calzados ya no es una tintorería y el otro se está quedando volteando para todos lados entonces llega alguien y dice oye yo puedo y ya vi cuánto cuesta la máquina para de tintorería para limpiarlos ya vi cuánto cuesta los champús y todo y el proceso ya lo conocí ya me capacité ese vato pero el vato tiene una idea de que y le llama un mercadólogo vente como socio porque no te puedo pagar le llama a un vato que estudió negocios internacionales vente para que me digas cómo hacerle y entre los tres vamos a hacer el negocio están innovando en la idea ajá qué difícil es tener socios al principio en un emprendimiento ¿no lo crees? fíjate que yo yo tengo una historia de la rosa de Guadalupe ¿no? creo que a todos nos ha pasado ¿no? que cuando tienes también que te tiras con el borras buscas al primero que se te acerca y después tampoco era lo ideal ¿no? pero fíjate que si me preguntas a mí yo sigo creyendo en que es una excelente opción tener un socio ¿por qué? porque a lo mejor si tú no tienes el capital para poderlo hacer pues busca uno de tus amigos de los que sí tengan pues ¿no? bueno estás hablando de un socio capitalista pero depende o también puedes funcionarte que su capital sea su trabajo podría ser o sea se vale la pregunta aquí es se vale sí totalmente ok totalmente totalmente yo creo que yo creo en eso de hecho eso también a lo mejor te permite que tu mercado pueda ser más amplio ¿por qué? porque vas a abarcar también a los clientes de él siempre y cuando él también se ponga las pilas ¿no? para poder trabajar en conjunto que es ahí donde entra el dilema ¿no? las ganas yo creo que es cuestión de orden es otro de los pasos de la administración es cuestión de orden si tú o te organizas y están de acuerdo en que cada quien le deje al otro su expertis entonces van a fluir totalmente pero si tú le estás diciendo al de marketing no tu logo que me pusiste no me gusta el experto es algo oye pues yo te estoy poniendo de gustos puede no gustarte así es así es es más a mí me puede gustar traer los tenis sucios cada quien o sea es una realidad ¿no? sí, sí, sí totalmente y es ahí es donde tienes uno que aprender a dejar ser o sumar a las personas y que ellos hagan su parte bueno a ver ya tenemos pasos ya tenemos hay que hacer un sondeo a fuerzas de tu producto o servicio así es hay que checar bien si te vas a asociar y con quién te vas a asociar totalmente más lejano de ti más lejano de compadres y de familia por favor porque después se convierte en un problema a menos que hayas nacido en una familia emprendedora todos y que ya haya negocios y que ya haya funcionado y todo eso sí verás qué curioso hacen otros negocios porque ya se conocen pero ahí yo creo que también influye mucho porque qué tipo de generación va allá en los negocios pues mira acuérdate que ahorita muchos de los grandes negocios ya sus sí son segunda o tercera generación están en la segunda generación tercera generación y ya traen una escuela totalmente ahora muchos dicen que la tercera generación es la que le pega en la torre a los negocios ya nació en cuna de oro claro el otro sí vio a sus papás pegarles en la madre y de niño los llevaban a trabajar así es y se pegó en la torre tú ya no quisiste que tu hijo pasara eso ya no tú dedícate a la escuela tú vas a ser el administrador tú vas a ser el administrador tú vas a ser las finanzas entonces pasa eso pero no nos distraigamos de esos que son privilegiados estamos hablando de emprendimientos donde la gente puede realmente con una buena idea generar producción mucha gente no sabe ya que si tú necesitas decir es que yo quiero ganar un millón de pesos así quiero ganar un millón de pesos y mi producto vale doscientos pesos si y mi utilidad es del cincuenta por ciento o sea yo tengo que vender en cantidad para que me dé el millón de pesos me explico entonces si son pasteles y de repente le das una cantidad de cinco mil pasteles en la madre está complicada incluso para la vienda de producción ¿cómo voy a generar cinco mil pasteles? los quiero mensual ¿no? o sea poniendo un ejemplo ¿no? pues está muy difícil sin embargo hay negocios que han logrado paulatinamente llegar a modelos tipo franquicias y todo esto con una buena idea con una buena línea de producción con una buena receta incluso se puede lograr fíjate que y ahí yo creo que incluso también es que recetas siguen para que el negocio siga funcionando ¿no? y que gente le va sumando al negocio para que de esa manera sea pues tu equipo el que vaya también sumando esfuerzos para que realmente pueda lograr esa meta que te pones ¿no? si no sigues sumando a personas a tu equipo que realmente tengan el expertise para poderlo hacer pues está más complicado ¿no? entonces ahí es donde muchas veces también uno cae en los negocios en cuestión de que no va sumando talentos y siempre hay que sumar talentos que sean mejor que uno para que tu equipo siga creciendo ahora hay una parte muy importante en esto un emprendedor le sabe a su producto le sabe a su servicio estudia al respecto se hace maravillosamente empieza a hacer las mostreos lo hace adecuadamente se junta con la persona adecuada le ofrece el porcentaje adecuado que le sigue manteniendo redituable su emprendimiento y empieza el proceso transición a empresario ¿te acuerdas con nosotros? sí es que ahí es donde se queda uno mucho estancado ¿no? ¿qué pasa con ese ciclo? ¿por qué te quedas estancado? fíjate que yo creo que a veces uno se va quedando también tan absorbido en el negocio y sin voltear a ver afuera yo creo que es bueno una pausa que es muchas veces lo que no hacemos hacer una pausa y ver desde afuera otra vez cómo está tu negocio como cuando recién empezaste si lo ves a cada ratito lo veías y decías este modelo de negocio está interesante y lo voy a hacer y yo le voy a mejorar esto pero hay un momento en el que ya no lo ya no volviste a ver hacia afuera y al revés los de afuera vieron cómo tú le hiciste en un inicio y qué es lo que te está faltando entonces la competencia puede la competencia yo creo que es el mejor maestro pues no porque de esa manera si tú te fijas qué es lo que está haciendo la competencia puede que haya competencia que sea muy brillante entonces pues hay que ir tratando de absorber de un poquito de la brillante de todos los demás para que tu negocio también sea mejor ¿cuándo es el momento entonces que uno debe de estar viendo su negocio o qué tanto tiempo tienes tú que hacer ese tipo de pausas para mí es algo que tiene mucho que ver con la intuición la intuición de un emprendedor el empresario no la tiene porque él se rige un empresario se rige y todos los amigos empresarios que nos están viendo en este momento saben que nosotros nos regimos sobre los datos ¿no? sobre los datos duros y la intuición que teníamos del emprendimiento pues paulatinamente deja de existir pero muchas veces cuando llegas ahí a ese ciclo que estás atorado yo creo que hay que hacerle caso a la intuición ¿no? sí hay que hacerle caso a la intuición pero también hay que hacerle caso a oye qué es lo que la gente también te está diciendo porque si porque tu intuición puede estar igual de todas maneras mal pues ¿no? claro o sea si uno se sigue basando en que nuestra intuición es la correcta creo que ahí hay que ser hay que ser muy humildes y realmente tomar todos los consejos que nos están dando hay un negocio que vende no sé pasteles y la gente en redes sociales les está diciendo oye está demasiado empalagoso está demasiado dulce ponen un ejemplo ¿no? y de repente no no hay respuesta y yo sigo vendiendo la gente sigue viniendo yo voy a seguir vendiendo pero no hay una respuesta y la gente le sigue diciendo oye está muy bueno pero llega un momento el que ya no me lo puedo comer ajá ándale así y a veces el emprendedor es tan aferrado que no hace cambios al respecto sí ahí lo mejor lo más sencillo fuera oye empezar a calar con dos tipos de pasteles el muy dulce y el que no está tanto y ahí mismo tendrías una balanza para comparar y decir oye ¿sabes qué? ¿cuál es el que se me vende más? y a lo mejor empiezas a desechar una de las ideas claro uy pero qué difícil es desechar ideas porque son como hijos ¿no? sí y un negocio es tu hijo pues ¿no? sí o es tu esposa pues ¿no? porque te vas casando tanto con él que dices tú oye pues pues ¿cómo lo suelto? pues ¿no? y a veces qué sano soltarlo el negocio ¿y a la esposa también? no a la esposa digo hablando de la alojía a lo que se pone más tóxico pues ¿no? la verdad de las cosas tener la idea del emprendimiento no es cosa no es cosa difícil porque ideas vienen puedes tú subirte a un tiktok y empezar a darle vuelta y empezar ahí a hacer un scoring y empiezas ¡uh! dices que este negocio aquí en Hermosillo sería genial y créeme pones tu negocio que no hay en Hermosillo a la vuelta de tres meses la gente de lana ya te copió ¿no? sí, sí, sí o sea tú pon un food truck y pon un food truck por todos lados pon una churrería que no había churrerías y ahorita hay veinte churrerías pon unos tacos de nada y que tenían siglos los tacos de nada y de repente oye ¿por qué no ponemos unos tacos de nada por acá? oye los puse y por todos lados tacos de nada o sea no podemos ver algo sin querer emularlos así es y se vale yo creo que se vale porque también no, no, se vale claro porque por ejemplo digo no se vale que puedas una tortillera en frente de la otra como antes se usaba mucho pues no pero pero sí creo que que se vale pues oye si ya hay modelos de negocio que también están más que comprobados que sirven como cuando se usó cuando se puso a los burros percherones pues no que todo el mundo empezó a abrir carretas pues no entonces dices oye pues tampoco le eres a que si no sabes hacer otra cosa o otra cosa donde no tienes tampoco tanto capital para andar inventando fregaderas oye pues vete un poquito más a lo seguro pues no a ver mi querido Javier relladir antes de ir a la última pausa del programa como en tu en tu percepción en tu experiencia que tienes en una empresa ¿cuántos años tienes ya? 11 nosotros tenemos ya 12 años 12 ¿no? así es yo me quedé en 11 mi cálculo era 11 y tú fuiste las primeras personas que estuvo por ahí con nosotros ¿te acuerdas? que siempre lo hemos platicado 12 años en estos 12 años de empresa o sea diste el salto del emprendimiento empezó a funcionar y te estableciste ¿cuándo? ¿cuándo pasa eso? a veces muy rápido a veces es tardado pero llega un momento en que eres empresa ¿cuándo eres empresa? quizás cuando dejas de ser informal quizás son muchas cosas que pueden pasar son muchas cosas que te registraste en la hacienda que empezaste a pagar impuestos que empezaste a tener una recompra que un cliente regresó sí a lo mejor por ahí por ahí son etapas ¿no? y si es un proceso en el que a lo mejor uno pues ni cuenta te da no te das yo creo que no no te das ni cuenta cuando ya de tener un localito empezaste a tener el mismo localito pero buscaste donde poner un estacionamiento pues ¿no? entonces si ahí es donde pues no no te vas dando ni cuenta ¿no? sí cuando vas creciendo que ahí yo creo que es al revés donde más cuenta nos debiéramos de dar ¿cuándo fue el punto donde crecimos para retomar eso paulatinamente en diferentes etapas del negocio? pues ¿no? ahorita la estadística ya no está durando los 18 meses que nos daba para el primer negocio que era la antigüedad longevidad que le daban a un negocio nuevo los negocios están tronando en el mes 10 al mes 12 que ahí yo creo que y lo mencionabas ahorita es muy importante checar cuáles son las tendencias pues ¿no? yo creo que ahorita lo más interesante sería ver cuál es un negocio a largo plazo para que cuando llegue el plazo X determinado tú ya haber tenido un camino recorrido y haber sido el primero en llegar pues ¿no? yo tengo muy medido uno de mis negocios es la creación de contenidos ¿sí? y está muy bien medido tan medido está tengo muchos años haciendo esto mi primera agencia hijuela hace mucho los 90's entonces sabemos que llega el verano y mi trabajo se minimiza no se acaba porque siempre tenemos algo que hacer pero de tener 10, 15 trabajos tienes 1, 2 lo sabemos y todos tienen sus temporadas es mi temporada baja y luego también sé que la primera semana de diciembre ya nadie te pela hasta el día 8 de enero así que todo el mundo anda queriendo retomar a ver qué va a pasar durante el año entonces yo tengo esas dos etapas muy bien identificadas tan bien identificadas que yo acostumbro relajarme ya no me preocupo me explico tomo mis previsiones para esas épocas pero ya no estoy preocupado ya te dedicas a hacer administración y te dedicas a vender otras cosas o a o a dedicarte a los otros negocios que están en porque tienes que diversificar tus acciones eso es una realidad un emprendimiento requiere también mucha pasión al principio eres 24 7 y nunca dejas de ser 24 7 incluso en las temporadas donde está más calmado tu negocio yo creo que es donde más trabajas porque tienes que echarle más coco a ver qué es lo que vas a poder hacer para realmente poder seguir generando ¿dónde está la libertad entonces que se menciona del emprendimiento? es mentira es la primera mentira que te dicen es que yo no quiero tener horarios por eso voy a emprender invita un negocio millonario donde vas a ser libre y vas a tener el tiempo que tú quieras empezó mal el negocio empezó mal la verdad la verdad de las cosas esto no no es cierto el emprendimiento es un apasionamiento y si estás emprendiendo en lo que te apasiona vas a tener éxito aun cuando tu éxito comercial tarde en llegar paulatinamente va a llegar yo conozco gente que es muy talentosa para los videojuegos y que les daba una pena enorme decía transmite le digo no sabes la gente se está haciendo rica y les va re bien ya lo está haciendo gana 98 mil pesos es su promedio me dice a veces 98 es lo que es el promedio mensual y si gana gana buena jugando pero es su pasión si yo quisiera emular eso viejo soy terrible para los videojuegos hay cosas que no se le dan a uno pero ni siquiera eso es es la soltura para lo que dicen como lo dicen y tener a la gente ahí viendo como está jugando entonces si tú eres bueno para algo tenía un amigo que que era buenísimo para ver películas y series y les entendía y todo está reseñando ahorita está reseñando y se está grabando y regaba la reseña y está escribiendo ah escribiendo nada más está escribiendo reseñas ya se las están pagando pues incluso ya hay youtubers influencers que hacen eso y redactan la reseña de la película a manera de historia y pues hay bastantes famosos ya no haciendo eso sí, sí, sí y él es uno de ellos o sea y es cuestión de enfocarse entonces si tu emprendimiento va en lo que te apasiona ser yo les garantizo que van a tener éxito porque tiene que ser eso tengo un amigo otro amigo que decía es que voy a poner todos los negocios que podía él pagar por ellos los ponía cuando anduvo el boom de las aguas purificadas puso cuatro pues tenía mucha lana ¿no? tenía oye si puso varios negocios la ponía una y luego le daba para abrir a otra y luego la otra y le dijo no sabes que la estoy errando el de la tintorería me dijo que ganaba más voy a poner una tintorería pero ya cuesta más ya puso la tintorería ahorita ya anda en las farmacias entonces yo ya me tomé un café con él la semana pasada y le dije amigo es que a ti las franquicias no es lo tuyo a ti no te apasiona eso a ti lo que te apasiona es el nomás estar generando claro es como aquel que conquista a una mujer pero no le importa la relación nomás le importa la conquista a ti te importa buscar el de esto porque no te conviertes en un asesor de franquicia y le hizo le hizo idea pues si porque le entiende hay varios modelos de negocio y los negocios ahí están pero dice me enfadan pero no están cerrados siguen generándole siguen generando pero me dice me enfadan yo odio ir a la tintorería imagínate odiar ir odiar ir a un negocio si debe ser debe ser algo muy frustrante entonces tenemos puntos importantes sondear la pasión que le eches al negocio el apasionamiento que debes de tener por lo que estás haciendo el entender que si te gusta a ti no le va a gustar necesariamente a los demás y debes de encontrar subproductos y estarlos testeando el entender que el emprendimiento se va a acabar y vas a convertirte el empresario a fuerzas porque no puedes vivir en el emprendimiento siempre o avanzas o también te quedas demasiado estancado es que de nada sirve como lo explico tengo un amigo que vende como tengo amigos tengo un amigo que vende carros pero es informal mira bien un carrito que venda y agarra una lana y ya y le digo pone un lote le digo chiquito así que también le está yendo bien a los noteros pon un lote chiquito a la medida tuya no estés molestando tus vecinos poniendo dos tres carros ahí afuera el vende carros y todo esto pon un lote chiquito y ya le está dando vueltecitas si hay negocios que están bastante interesantes ahorita vende seguros vende los asegurados oye le sabes tú a la mecánica menor ya le aprendiste si pon el taller ahí enseguida de lote pon el tallercito enseguida pon un autolavado ahí que están chambeando los morros ahí vas a estar si el mismo modelo de negocio a lo mejor lo puedes diversificar en otras cosas pero no estás descubriendo el hilo negro ¿estás de acuerdo? si no totalmente y yo creo que eso es muy interesante o sea tú mismo muchas veces también nos estamos quebrando la cabeza por querer innovar demasiado y a lo mejor siquiera tenemos la capacidad ni siquiera para el estudio ni siquiera para poderlo emprender antes de irme a la pausa te preguntaba de tu negocio ¿cómo haces? ¿cuál es el secreto para durar 12 años? pues hemos tenido demasiadas etapas no creo que platicamos ahorita o sea etapas donde hemos nos estuvo yendo muy bien etapas donde hemos estado en pausa total y hemos estado en búsqueda de clientes siempre pero cuál ha sido yo creo que la clave para que aunque tengas un solo cliente seguir es la perseverancia y la constancia ¿por qué? porque todo uno me dice oye pero es que si veo que haces otras cosas si le digo pero pues es que tiene temporadas buenas y tiene temporadas malas pero si le preguntas como modelo de negocio si ha sido bueno pues ha sido arredituable muchas veces tienen etapas y tienen ciclos y de repente también uno bueno lo que me ha costado mucho trabajo a mí para hacerlo es de repente soltar y tener que volver a voltear desde fuera porque incluso a lo mejor decías tú oye ¿y qué haces? ¿por qué no lo hacías antes? porque no nos atrevíamos a soltar realmente para ver si era realmente un buen modelo de negocio o no pues y así es lo que hemos ido haciendo nosotros entonces ¿pudieses decir que hay que tener tarquedad? porque eso de perseverante hijo de la yo puedo ser muy perseverante pero cuando realmente saco números y todo yo hace tiempo poquito antes de la de la pausa que hicimos en 2020 en 2019 más o menos a mediados yo ahí ya dije ya basta o sea yo dije ya ya lo de la creación de contenidos audiovisual ya no es redictuable hay mucha competencia hay muchos niños que traen un celular y van y hacen producciones con celular que cobran dos mil pesos algo que cuesta treinta cuarenta mil pues le pegaron en la torre del mercado no tienes una idea si cambió todo totalmente hacer un logotipo bien profesional con su manual y todo implicaba casi veinte días un mes de trabajo y y conllevaba una filosofía una mística y todo y pues cobrabas veinte treinta mil pesos por eso ahora no o sea bueno en ese entonces decían no dame mil pesos y ahorita te lo mando y le mandaban veinte opciones y tú trabajabas en dos ideas o sea cambió mucho la tecnología hizo que todo esto cambiara y nos tuvimos que adaptar al mercado para poder continuar nosotros nos adaptamos al mercado no el mercado se adaptó a nosotros no, no, no totalmente uno tiene que ir buscando de la manera en la que te vas adaptando a los tiempos y nos adaptamos también en el análisis de la competencia el saber entonces también es importante yo creo que el paso uno de los pasos sería siempre estar atento de tu competencia si totalmente que es lo que yo te decía incluso puede haber competencia demasiado buena pues no o sea porque normalmente decimos no es que de aquí a que le pegue al otro y yo ya tengo mil años de experiencia seguramente es porque yo soy mejor pero no puede que haya iniciado algún alguna persona con empresario o emprendedor con la competencia de tu mismo negocio de tu mismo modelo de negocio y sea y sea bastante bueno pues no y ahí es donde hay que estar abierto pues a decir oye sabes que o buscas como sumarlo o buscas como tú también agarrarle la parte de lo mejor de su negocio ¿no? sí ahora yo de repente puedo pensar y puedo malpensar también que la competencia es mala es el enemigo pero no es por ahí el asunto ¿no? no, no, no es también parte del reto pues ¿no? el desafío está en eso totalmente en ser mejor tú así es porque te va te va convirtiendo en que tú seas tu mismo competidor pues pero no nomás contra ellos sino sino contra ti mismo para que tú de esa manera puedas seguir creciendo ¿cómo hacemos esto? porque de repente uno cuando es emprendedor no cuando es empresario cuando es emprendedor y está poniendo los puntos sobre las ideas cuando me dicen yo hice mi negocio sin planeación estratégica ¿sí lo hiciste? aunque lo traías aquí hiciste tu plan hiciste tu sección no, incluso puede no yo no lo yo aquí todo así puse empecé haciendo comida y luego de repente ya necesité ayuda y ya tuve dos, tres, cuatro, cinco y ahí les pagaba y fui sorteando y todo y pues ahora tienes contabilidad ahora tienes un local ahora haces compras si eso es parte de la planeación indirecta que uno viene haciendo entonces planeación hiciste así es quieras o no entonces el plan de negocios existe ahora que no lo hayas ejecutado como tal nosotros tuvimos todavía sigo teniendo yo me siento con alguien le digo a ver dame tu manual de de políticas dame algo que hayas puesto lo tonto que decían que era muy tonto lo de la misión y visión si no tú tienes una misión y una visión tu visión es la meta que quieres lograr pues ¿a dónde vamos? ¿a dónde vas? no puedes decir ahorita vengo voy a subir al avión oye el aeropuerto no te va a dejar salir si no le dices a dónde vas y financieramente también te ayuda ¿por qué? porque te vas poniendo metas pero ¿cuántos emprendedores no lo hacen? o sea ¿cuántos emprendedores dicen oye fíjate que vendí hice unos pais y se vendieron a ver voy a hacer el fin de semana oye voy a vender pais el fin de semana a 200 pesos yo quiero yo quiero yo quiero ay claro y vendí todos otra vez el otro fin de semana voy a hacer otra vez y llega un momento en que sabes que yo ya no lo voy a hacer el fin de semana lo voy a hacer dos o tres veces por semana y llega un momento en que estás haciendo tantos que dices esto ya es negocio y ponen el negocio y truenan porque no hay esa búsqueda o no hay una planificación adecuada no hay orden lo van haciendo más que nada como como alay se va pues no claro entonces ¿qué debemos nosotros que hacer? o sea ¿qué debemos nosotros cómo podemos evitar que nos pase esa circunstancia de de que nuestro emprendimiento al momento de convertirse en empresa truene? si es bien importante arrastrar el lápiz Alberto ¿por qué? porque si tienes que tomarte el tiempo adecuado para realmente pegar una estudiada a tu propio modelo de negocio ¿para qué? para que de esa manera si no lo estamos analizando constantemente no nos va a permitir seguir o sea te lo digo por experiencia propia o sea ¿cuántas veces he tenido pues tiempo de pausa en el negocio porque eso pues no nos está yendo bien y dices que lo y al revés me pongo a hacer una retrospectiva y una introspección para que de esa manera poder ver dónde hemos estado fallando pues ¿no? claro ¿para qué? para que de esa manera pues si vas a volver a retomar el asunto ¿cómo vas a retomar? ahora sí que al toro por los cuernos y en los tiempos en los que estás ahorita pues no es el mismo negocio ahorita del 2024 al 2020 y definitivamente pandemia vino a cambiar absolutamente todo pues ¿no? fíjate te decías tú 2019 andabas queriendo parar con el contenido se viene pandemia y ¡pum! el que no era influencer se volvió pues sí y ahí fue un área de oportunidad porque entonces digo tengo una expertis que la gente no sabe y que a fuerzas la necesita pues la capacitación se fue por las nubes entonces nos empezamos a capacitar gente y parece increíble poquito antes terminamos el año ¿por qué? porque dando capacitaciones de hecho rentamos una oficina con una sala de capacitación precisamente por eso y empezamos a capacitar a la gente en producción en conducción hicimos niños que los niños que querían ¿quieres ser youtuber? así estaba de niños talentosos que hay gente que a eso se le da también de manera nata pues ¿no? entonces ah pues el negocio se salvó ¿me explico? o sea el negocio en ese momento se salvó se compuso y dijimos bien o sea es por aquí y eso te permite también incluso por ejemplo pues a lo mejor tú ni siquiera hayas pensado porque decías bueno si yo llego a mucha gente por el medio de un medio de comunicación redes tele lo que sea pero ahora al revés incluso la misma transmisión la puedes vender y a lo mejor el modelo de negocio se vuelve un negocio totalmente en línea ¿no? sí o lo que nos pasa aquí en el en el Cinco Hormatas ¿no? que que nosotros lo que pretendemos hacer es contenidos de calidad pero difícilmente alguien a las 11 de la mañana va a parar sus actividades para ver el programa en vivo ¿sí? sí sin embargo nosotros hacemos resúmenes del programa y esos tienen una buena visión tienen más alcance tienen el alcance adecuado ¿por qué? porque esos resúmenes te permiten eso y de repente en TikTok puedes tener tú una cantidad importante de vistas en una historia que se va o un en vivo que subes ahí con contenidos que se va y ya no lo vas a volver a ver pero tuviste un alcance sí y eso es lo importante también ¿no? que por ejemplo si está en alguna plataforma que ahorita también eso te permite no solo el en vivo en directo ¿qué va a pasar? pues a lo mejor la gente mañana pasado o hoy en la noche que anda descansando se ve la tarea de ir a buscarlo claro y de realmente hacer ese enroque nos quedan un par de minutos mi querido Javier aquí el verdugo ya ni siquiera hice el corte el otro pero vale la pena porque nosotros nos enfocamos realmente en ayudarle a la gente ¿qué sería tu último consejo para ellos? el que realmente tomaran tanto para los que saben como los que nunca en su vida han tenido un acercamiento de emprendimiento yo creo que es bien importante analizar de qué manera el negocio que vayas a emprender es que realmente ayude a los demás ¿por qué? porque si ayudamos a los demás de manera nata te van a estar recomendando si tú le sirves a alguien esa persona también hay que confiar y que va a ser agradecida y que de esa manera va a poder seguirte recomendando fíjate si es cierto todo el mundo ahorita lo platicamos al principio todo es por medio de redes sociales pero también el boca en boca pesa mucho sobre todo en tiempos donde todo es por redes donde todo el mundo te puede vender las perlas de la virgen pero el boca en boca es muy importante a lo mejor te hace un cliente muy fiel el boca en boca entonces si tú realmente estás brindándole algo que beneficie al tercero que era lo que platicamos hay que venir y hay que ver de qué manera sumamos este tema a los demás que ya han venido para acá oye pues si ha venido gente que platica aquí estrategias de negocios de marketing de diseño gráfico a lo mejor incluso estaría interesante plantearle a alguien algún financiero ¿por qué? porque si hay personas que están buscando la manera y ni siquiera saben dónde cómo y dicen no pues yo no tengo ni siquiera tarjeta de crédito y dicen bueno hay que buscar la manera de que sí pues ¿no? entonces por ahí yo creo que eso es lo más importante buscar de qué manera nuestro negocio va a poder ayudar y beneficiar a los demás y eso te va a ayudar a que también nos vaya a ver a nosotros bueno resumiendo rápido hay que sondear bien tu producto o servicio hay que rodearte de la gente adecuada cuando debas de hacerlo sin temor protege tu si hay maneras legales incluso de protegerse pues ¿no? que también uno a veces no lo hace y por esa manera suceda lo que pueda suceder en cualquier negocio hagan asociaciones en participación es un contrato civil pero es vinculante y hacerlo de manera formal y formalícenlo y si el negocio da entonces ya no vayan con notario y háganlo conducente y ya se reparte bien el queso sí pero eso funciona así es búsquenlo ahí el modelo de contrato de asociación en participación estudien mucho vean todo lo que hace la competencia eso les va a ayudar mucho y todo lo que hay alrededor del giro por favor también pudemos entender que las redes sociales cambiaron si tú pensabas que por tener un facebook ya vas a tener branding olvídate aquí hay que invertirle hay que meterle lana y aún metiéndole lana no es garantía de nada tienes que pensar en una estrategia tienes que pensar en el copy tienes que pensar en la imagen que estás vendiendo por favor no dejen su marca a la sobrina al primo a nadie que no sepa si tu prima sobrino saben pues entonces si puedes decirle oye me ayudas incluso a lo mejor sumar en esa parte a lo mejor como decías tú ahorita a personas que realmente pues si no tienes la capacidad económica oye sumalas con una participación te voy a dar 5% y jalan vamos viendo de qué se trata mi querido Javier mucho gusto Alberto y muchas gracias platicar contigo es un placer la traíamos pendientes desde que volvimos en la tercera temporada para que sigan aquí sin corbatas no se nos hacía así es habíamos tardado pero aquí estamos muchas gracias vale mucho la pena ahí busquen vive sano es maravilloso tu negocio me encanta y eso de ayudar ayudar a la gente es importante servicios médicos vive sano y en instagram sm vive sano ahí en verdad busquenlo vale mucho la pena mucho éxito seguimos en contacto vamos a repetir esta charla porque vale mucho la pena y a lo mejor hablamos ya de cosas ya del empresario y de lo que enfrenta un empresario te parece hay que seguir invitando a más personas para acá y que lo sigan si hay que seguirnos todos y hacer grande la comunidad soy Alberto Moreno gracias en verdad aprecio enormemente el favor de su atención en este programa sin corbatas mañana viene Karina Miranda con hablar de seguros por supuesto y si te interesa estar en el sin corbatas ahí está mi número y ya sabes mándame un whatsapp con gusto te atendemos que tengas un día espectacular quédate en tbd primera plana con permiso por hoy ha sido todo gracias por su atención y sintonía de lunes a viernes a las 11 de la mañana tienes una cita con sin corbatas un programa exclusivo de tbd primera plana un programa exclusivo de tbd